En este video te voy a explicar cómo puedes minar Dogecoin, que es una criptomoneda que actualmente está dando mucho de qué hablar y está valiendo mucho más que el peso mexicano. Alerta de alto riesgo. Alerta de alto riesgo. Esta es una plataforma que no está regulada por ninguna institución. El minado en la nube casi siempre termina con sitios cerrados y se quedan con todo tu dinero. Como ya mencioné anteriormente en la alerta, los minados en la nube casi siempre terminan en que cierran el sitio, se quedan con el dinero y ya no le dicen nada a nadie. Normalmente empiezan a pagar los primeros meses, los primeros años, pero recuerda, esto puede desaparecer de la noche a la mañana. Estás alertado. El sitio se llama Rollercoin y te permite realizar lo que es minado en la nube. En este caso jugando minijuegos. El sitio lleva alrededor de más de tres años estando en vivo, que se fundó directamente en el 2018 y tiene sus sitios de contacto que es por Facebook, Twitter, Reddit y Discord. También tiene su correo electrónico de soporte y pues la verdad son bastante profesionales y siguen pagando actualmente. Para registrarte simplemente presionas aquí el botón que dice Start Meeting y nos va a pedir que llenemos lo que son los pasos de seguridad. Marcamos que somos humanos y que no somos robots. Vamos a llenar esto de aquí, le damos en próximo, vamos a marcar esto de acá y nos va a aparecer esta interfaz para que podamos iniciar. Ya sea que te registres con Facebook o con un correo y una contraseña que quieras realizar. Acepta los términos y condiciones, marcas que no eres un robot y listo, le hacen Sync Up. Después de esto puedes iniciar sesión simplemente presionando el botón de Login, tu usuario y contraseña o con tu cuenta de Facebook. Esto de aquí que ves es la parte de My Power, que es la cantidad de poder que vas a dedicar a realizar lo que es el minado. Como puedes ver yo estoy aquí minando lo que es Doge, pero puedes minar también lo que es Bitcoin y Ethereum. Para que tú puedas decidir qué porcentaje de el Power vas a destinar al minado, simplemente despliegas el que dice My Power y eliges Split Power. En este caso voy a elegir lo que es Doge, puedes elegirlo por porcentaje, pero pues puedes ponerlo en Bitcoin o Ethereum, en este caso yo lo puse todo a Doge. Y le hacen Save Change para que se apliquen los cambios. Aquí como puedes ver tenemos lo que es el Block Reward. Esto significa que cada 5 minutos se están entregando 240 Doge. Y aquí te va a dar lo que te corresponde de Doge, dependiendo de la cantidad de potencia. Aquí aparece el lugar en el cual te encuentras, que en este caso pues yo estoy en el lugar 5388 de 478881. Entre más tú vayas subiendo de lugar, pues te van a tocar a más Doge. Dependiendo de la criptomoneda que tú estés minando, pues entre más estés subiendo de lugar, te van a empezar a pagar más. Para que tú puedas conseguir lo que es el poder es muy fácil y es totalmente gratuito. Simplemente te vas aquí a la parte de Games y por ejemplo cuando tú juegues algún juego, te va a aumentar la potencia. Quiero que tomes muy en cuenta que ahorita tengo una potencia de 518. Y por ejemplo vamos a jugar este del Flappy Rocket. Le damos aquí en Start. Y como podemos ver es como un Flappy Bird. A lo mejor ni no se acuerdan de lo que era el Flappy Bird porque ya es viejísimo. Pero como podemos ver son minijuegos nada más. O sea los tienes que jugar prácticamente durante un ratito. Y empezamos a ver ahí que estoy ganando un poquito de moneditas. Esperamos a que pase el tiempo. Avanzamos y aquí tenemos que tenemos 704 puntos. Presionamos aquí el botón que dice Game Power. Empieza a cargar. Esperamos a que termine esto. Y marcamos esta casilla que dice no soy un robot. Y ya nos subió el power a... Bueno nos subió esos 700 puntos a 944. De 518 a 518.944. Y nos va a durar por 7 días. Esto es importante que lo sepan porque después de los 7 días. Pues se nos van a quitar esos 704. La estrategia de todo esto es mantener haciéndolo todos los días. Para que este poder se vaya acumulando, vaya creciendo. Y empecemos a generarlo ya de una forma más rápida. De las que más pagan en mi opinión es la de Coin Flip. Por ejemplo vamos a jugarlo rápidamente. Terminamos, le damos en ePower. Recordemos que teníamos 518.9. Vamos a esperar a que se termine de validar. Termina y ya tenemos 519.844. Y como podemos ver nos da más puntos. No nos da 900 de poder. Igual nos dura durante 7 días. Probablemente a ustedes les vaya a parecer al principio que les va a durar solo 3 días. Esto porque lo van a jugar por primera vez. Si ustedes están jugando de forma constante pues les va a durar más tiempo. Es completamente normal. Ahora estos que ven aquí es la dificultad. Entre mayor suba la dificultad pues más puntos les van a dar. Ahorita tenemos lo que son la dificultad 1 en nivel 1. Pero entre más suban esto pues más puntos les van a dar. Y pues más fácil van a poder aumentar su potencia. Cuando ya tengan su potencia pues van a obtener mayor cantidad de minado. Y con esa cantidad de minado ustedes la pueden retirar. Por ejemplo el mínimo de retiro aquí. Para poder retirar simplemente presionan aquí en la carterita. Y por ejemplo si quisieran retirar lo que es el Doge. Lo seleccionan y le ponen aquí en Withdraw. Y eligen la cartera a la cual quieren mandar ese Doge. O por ejemplo en Bitcoin igual Withdraw. Y eligen la cartera a la cual quieren mandar ese Bitcoin. Y como podemos ver no tiene ningún costo la transacción. Vamos a irnos a la parte aquí de este carrito. Porque también puedes decir ok. Pero pues después de 7 días y tengo que hacerlo constantemente. Pues entonces se va a estar perdiendo lo que es el poder. No te preocupes. Aquí en la parte del carrito con el mismo minado que vayas obteniendo. Puedes empezar a comprar lo que son estas celdas de poder. Que ya vienen con una cantidad de poder que se queda fija. Esa ya no expira. Y por ejemplo tengo estas que tienen 110 mil. De poder. Que en este caso es como 110 acá. Entonces tú puedes empezar a colectarlos y a juntarlos. O sea empezar a reinvertir en las mismas celdas de poder. Para que después ya tengas que jugar a menos tiempo. Y estar generando la misma cantidad de dinero. Te explico nada más esto de aquí. Porque como puedes ver aquí las celdas de poder tienen un precio en RTL. El RTL es esta monedita de acá. Que es esta azul. Para que tú puedas tener RTL. Simplemente eliges aquí el que dice Roller Token. Y tú puedes elegir con qué quieres pagarlo. O lo puedes pagar ya sea con Bitcoin. Con el Dogecoin que tú estás minando. O con el Ethereum. Y si prefieres hacerlo de forma de depósito. Yo no te lo recomiendo. Pues simplemente depositas en Bitcoin. O depositas en Doge o en Ethereum. Con aquí en la opción de Deposit. Copias tu dirección. Y listo. Ya la mandas directamente ahí. Para que puedas empezar a utilizar esa compra. Ya después tú puedes empezar aquí a poner lo que son los Racks. También para que tú puedas poner estos que son los Racks. Simplemente igual te vas aquí. Y eliges el que dice Racks. Y puedes comprarlos. Para que vayan agarrando espacio aquí. También te comento que tienes un sistema de referidos. Aquí en la parte de Referral Program. Vas a obtener lo que es tu enlace de referido. Porque la persona que te invites con tu enlace de referido. Vas a recibir el 25% de lo que ellos estén ganando. ¿Qué quiere decir? Ellos no se les va a descontar nada. Pero te va a tocar una comisión como por haberlos invitado. Y que ellos estén generando. Bueno pues a ti te va a tocar un 25%. Entonces imagínate que invitas unas 4 personas. Esas 4 personas ganan 100 de poder. Entonces a ti te van a tocar 100 de poder en general. Porque cada una le tocó 25, 25, 25. Entonces 50, 50. Te toca 100 de poder en un día. Y ellos nada más obtenieron cada uno obtuvo 100. Entonces ya dependiendo de cómo le vayas haciendo. Pues ahí puedes empezar a utilizarlo. Lo mismo si alguien decide utilizar las compras. Dentro del juego. Que son estas de acá. Que son los racks. O de las fuentes de poder. Pues también te toca a ti una comisión. Yo personalmente sigo utilizando Rollercoin. Y lo pienso utilizar todo este mes. Para ver cuánto puedo sacar. Hice una pequeña hoja de cálculo. Donde hice un contador de potencia. Donde ponía aquí la potencia actual. Que estaría obteniendo aproximadamente. Y cuánto obtendría de Dogecoin al final del mes. Entonces vamos a utilizar por ejemplo la calculadora. Tomando en cuenta que cada juego dura alrededor de 30 segundos. Y por cada juego. Después de que subes de nivel. Que no te tarda absolutamente nada. Empiezan a pagarte 100 o un punto. Digamos ya completo. De minado. Entonces tendrías alrededor de 120 puntos de minado. Al final de cada hora. Lo que significa que. Si por ejemplo estuvieras haciendo esto durante 8 horas. Obtendrías 960 puntos de minado. Al final del día. Lo cual si lo multiplicamos por 7. Obtendrías un poder de minado. De 6,720. Si eso lo ponemos aquí. Vamos a poner 6,720. Y obtendrías al final del mes. Un total de 3,101 Doge. Vamos a calcular cuánto significa eso. Para ver cuánto está el Dogecoin ahorita. En peso mexicano. Vamos a irnos aquí a la parte de convertir. Y vamos a ver. Nos sería un total de 3,101 Doge. 3,101 Doge. Le damos aquí en convertir. Y vemos que cerraríamos el mes con 2,909 pesos mexicanos. Cosa que está bastante bien. Pero recordemos que es una criptomoneda. Y puede que de la noche a la mañana. Pase de valer esto. A valer la mitad. O valer el doble. No lo sabemos con certeridad. Porque recordemos que el Dogecoin. Es una criptomeme. Pero pues también tenemos lo que es el Bitcoin. El Ethereum. Y esas criptomonedas pueden empezar a valer más. Próximamente te traeré más formas de poder hacer dinero por internet. Pero de momento eso sería todo. Que tengas un excelente día. Y hasta luego. ¡Gracias!